hola los saludo una vez más en otro pequeño vídeo short soy daniel conocido en mi canal principal como danielinho blogs y no se pierdan mañana viernes 24 de diciembre nuestra entrevista exclusiva a así es a comando hoops espero que la conozcan como siempre suscríbanse y compartan en todas sus redes sociales y nos estaremos viendo mañana primeramente dios con nuestra entrevista a nuestra querida amiga cuídense saludos